No me digas, no me digas, no me digas, no me digas No me digas, no me digas, no me digas Yo no sé quién pierde más Para que en esa despedida Mi camino es en su vida Pero el tuyo es hacia atrás Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y hoy las rosas te mató Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz ¡Gracias a Dios! Si yo no te hacía feliz ¡Gracias a Dios! Pero te vas a arrepentir Hace algo infeliz Barbeta No se compra Más alegre Que vivir Volvió la flor ¡Ay! ¡1, 3, 4! ¡1, 3, 4! ¡1, 3, 4! ¡1, 3, 4! ¡1, 3, 4! ¡1, 3, 4! ¡1, 3, 4! ¡1, 3, 4! ¡1, 3, 4! ¡1, 3, 4! ¡1, 3, 4! ¡1, 3, 4! ¡1, 3, 4! ¡1, 3, 4! ¡1, 3, 4! Bueno chicas, en tu dolor y triste cargar, si te ofenderon perdón, si te engañaron no olvidar, mejor disfrutar, de un nuevo día se asomar, por eso que, de lo que la vida te ofrece, de lo que la vida te ofrece, de lo que la vida te ofrece. Ya vendrán tiempos mejores, los llores, la vida sigue adelante, siempre habrá que esperarte, y aliviar sin tus dolores, los llores. ¡A los globos! 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 ¡A los globos!